Mejor me lazo con Atalo Mata a la estación del Metro Zócalá, Zócalá. Bueno, es que soy incluyenta. Atalo Mata, buenos días. Ya déjame empezar, Paco. Mejor Zócalé, Zócalé, le hubieras dicho. Sí, tiene razón. Oye, Paco, pues informarte aquí en la estación del Metro Zócalo, desde el lunes 26 de junio ya se había anunciado que iba a estar cerrada la estación. Obviamente, pues se iba a brincar, viniendo sobre la línea 2, se iba a brincar la estación del Metro Zócalo donde estamos, precisamente por esta situación de varios campamentos, algunas personas manifestantes quienes protestan que vienen de otros estados de la República y habían dicho que esta estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 iba a permanecer cerrada hasta nuevo aviso. Ahí vemos en pantalla el tuit que se publicó por parte del Metro que la estación Zócalo iba a permanecer cerrada hasta nuevo aviso. Y sí, pues aún permanece cerrada. Eso vinimos precisamente para tratar de confirmar si no lo habían abierto. Para dirigirse a la zona centro, pues dan como alternativas Pino Suárez y Allende de la línea 2, San Juan de Letrán de la línea 8 y Bellas Artes de la línea 2 y la línea 8. Le pido a Cuauhtémoc Lira ya por último en este enlace que nos muestre, recordarás Paco, que hace unos días, hace unas semanas, incluso unas dos, tres semanas, habían quitado esas letras volumétricas de CDMX, verde con rojo, precisamente porque iban a venir los fabulosos Cadillacs, me parece, y pues iba a prohibirse que la gente se subiera a estas letras. Entonces, por un lado para que no se dañaran, y por otro porque la gente se sube a las letras para alcanzar a ver, y por otro lado para que no fueran a arriesgarse a una caída. Entonces, pues es el panorama que te tengo aquí en el Zócalo Capitalino, frente a Palacio Nacional, Paco. Perfectamente, gracias Miquel Batalo desde el Zócalí. El Zócalí. Muy bien, muy incluyente, Paco. Debe ser.